Música Entonces ustedes nos van a traer muchas glorias Hagamos las competencias en paz Cumpliendo con todas las normas Y ustedes conocen en cada uno de sus informes Y de verdad que dejen muy en alto El nombre del departamento de Guilherme Ustedes saben que nuestro gobernador Es el mejor gobernador del país Y por eso también tenemos que dar la imagen Y el mejor gobernador del país En esas tres ciudades que van a estar Y además de que van a otras competencias Que también disfruten esas tres ciudades Música